Hola, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo, como ves, tengo la voz un poquito tomada, pero es que me voy a poner mala, seguro. Este vídeo va a ser probando productos de Hourglass. Como sabéis, llego hace muy poquito aquí a España y también a Tenerife. Así que quería probar algunos de los productos nuevos que tengo por aquí, como el primer, la base de maquillaje y los productos en polvo. Todo esto es lo que vamos a estar probando hoy en el canal, así que si quieren saber mi opinión y qué tal van estos productos, por favor, quédense a ver este vídeo. Bueno, vamos a comenzar con lo primero que es el primer, ¿vale? Yo tengo una muestra de viaje, que su precio solo de muestra de viaje... a ver si ahí la pueden... El precio de la muestra de viaje es de 22,55. Es bastante, bastante cariñosa la prebase. Y lo que pone es que esta base sin aceite es ligera y multiuso, camufla las rojeces, minimiza el aspecto de los poros, las líneas de expresión y las arrugas. Además, contribuye a mantener una tez fresca. Se utiliza una dosis en la base mineral, Bale, en la piel limpia e hidratada antes del corrector, fondo de maquillaje y los polvos. Trabajar el fondo de maquillaje en crema, líquido o en polvo escogido. Así que eso sería cómo se aplica y para qué sirve el producto. Así que vamos a ponerlo a prueba ya. Me voy a poner mi diadema para que no se me vengan los pelos, aunque tengo una trenza, pero para que no se me venga el pelo hacia adelante. Y bueno, la minita ya viene así. Esta viene en... esta mismamente me vino en un cofre de productos de primers de Estados Unidos. Esta sin estrenar, como ves, le cuesta un poquito... voy a agitarla porque es como media líquida. No me la esperaba para nada, sí, no sé. Y... Las voy a aplicar en todo el rastro. Como ves, yo tengo rojeces y ahora mismo también tengo la piel, sobre todo por la borbilla, bastante... Bastante mal, así que... Tengo las cejas ahí a maquilladas, entonces las evito un poco. Pero como ves, quitando la parte de los ojos que la tengo como más rojita, lo demás está como más unificado, eso sí es cierto. Y los poros y demás, pues bueno, no... Como tengo la piel tan resaltada últimamente, pues no sé. Sieliza un poco, pero es como que le da como un brillo y una forma extraña un poco a la piel. Pero bueno, mucha gente habla muy bien de este primer, así que seguro que es muy buen primer. Y ahora vamos a la base, en este caso es la base Vanish y en formato stick. Y esta es en el tono vanilla, no sé si ahí la van a poder ver. Y es, bueno, los envases de Hourglass son muy lujosos, la verdad. La base vale 50,55 en Sephora, en España, perdón. Es una barra de fondo de maquillaje que ofrece una cobertura de un corrector, la fluidez de una forma líquida, la ligereza de unos polvos. Es una fórmula resistente al agua y de larga duración, pero una cobertura óptima invisible. Vamos a ver, vamos a ver, aporta cobertura, aporta ligereza y aporta larga duración. Así que vamos a ver qué tal. De momento el primer me está gustando bastante, sorprendida. Bueno, ahí ven el formato. Creo que el tono me va a ir bien, pero vamos a probarlo. Esta la comparan mucho con la de Mekka Revolution. Yo ya la de Mekka Revolution la probé. Y tengo que decir que, bueno, es una buena base. No puedo decir más. Sé que mucha gente la comparan y la comparan bastante firmemente con este producto, pero no sé decirle. La voy a utilizar con Beauty Blender. Y he aplicado el mismo producto que suelo aplicar con la de Mekka Revolution. La voy a aplicar con Beauty Blender porque es que hace tanto que no aplico una base con brocha que yo creo que ya ni me gusta ese efecto. El tono me va estupendo. Así que mis Reyes Magos acertaron, aunque yo hice una pequeña lista y yo ya la había probado un poquito en el stand. Y dije que era este tono. Así que acerté. Aunque ustedes ahí la vean un poquito clara. Después con los polos y demás, yo prefiero que quede clara, que me quede oscura. Porque clara la puedo solucionar en un momento. Aunque como mi cuello, si veo un poco más abajo, sí veo un poco más de color. Pero si veo en mi cuello, es casi el mismo producto. Yo me paso un poquito por la ojera porque es que no soporto vermela tan fea. Entonces ahí más o menos ya coge color. Se extiende muy, muy fácilmente para hacer en barra, eh. Tengo que decirlo que es muy rápida la aplicación y eso me gusta muchísimo. Creo que el primer ha hecho también un muy buen trabajo para esta base. Estoy bastante sorprendida con el primer sobre todo. Porque ha dejado la base de la piel preparada perfecta y alisada para esta base. A mí lo que me da miedo normalmente de las bases es que me salgan pelecitas, ¿vale? Porque tengo la piel muy deshidratada. Y tengo que decir que en el momento me la veo muy bonita. También es verdad que me puse el aceite hidratante de Kiehl's debajo. Como modo de hidratación. Entonces ya eso me ayuda, que no, no, no. Pero el acabado de la base es bonito, ¿eh? Como veis con muy poquita cantidad ha cubierto todo. Básicamente todo. Y la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado muchísimo el acabado. De primeras, mi primera impresión junto con la de Mecha Revolution es que creo que esta es un poquito más hidratante. También es verdad que el primer me ha sorprendido gratamente. Yo llevo teniéndolo ahí guardado muchísimo tiempo. Pero es que este primer deja la piel muy, muy bien preparada. Disminuye muchísimo la rojez y las imperfecciones. Entonces hace que la piel esté completamente preparada para poner una base encima. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. A ver, ahora mismo no tengo una full cover, ¿vale? Porque aún así todavía tengo alguna rojez que se me sigue viendo. Pero es que yo no soy de full cover, full cover. Entonces pueden dar seguramente otra pasadita. Que me la voy a dar en puntos más estratégicos para ver si se puede modular. Y seguramente esto hará que tengan full cover en esas partes, ¿vale? Yo en principio creo que no necesito más cobertura, ¿vale? Estas son como puntos que me faltó ahí un poquito de cobertura. Pero no creo que... No creo que necesite más. Se utiliza muy poco producto. Eso me gusta muchísimo. La aplicación de aplicármelo en barra me parece muy cómoda. Voy a seguir por el corrector y lo voy a hacer fuera de cámara porque no va a ser ningún corrector que pruebe hoy mismo. Porque no tengo ninguno de Auerla. Entonces, bueno, les espero en un segundo. Pero de momento vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Bueno, ahora sí que sí ya tengo el corrector puesto. Y me he hecho los ojos un poquito para ambientar y ya para terminar el rostro con ustedes. Vamos a probar ahora estos productos de aquí, que son dos paletas que sacaron en la colección de Navidad. Pero que hay productos que pueden conseguir en lineal fijo. Así que siempre pueden conseguir este tipo de productos en su lineal fijo. Y vamos a estar probando, pues, estas dos de aquí. Como veis, unas doraditas, otras rosas. Y esta es de productos más cálidos. Y bueno, como veis, es una paleta que viene muy completa. Viene con coloretes, viene con bronceadores, con iluminadores. Y bueno, esta es como más, muchísimo más cálida. Y esta es una paleta muchísimo más fría, como veis ahí. Y yo también voy a utilizar estos productos para sellar el maquillaje, ¿vale? Así que vamos a comenzar con este producto de aquí del centro para sellar el maquillaje. Que se supone que es un iluminador, pero no tiene partícula de shimmer. Es mate, así que voy a empezar con ese. Y voy a coger una brochita. Y vamos a sellar toda esta parte de las ojeras. Es un polvo muy finito. Y lo que hace es que al ser cosido y demás, dé más luminosidad en el rostro. Así que yo voy a sellar como las partes más complicadas. Pero no voy a sellar todo el rostro porque a mí no me gusta sellar todo el rostro. Entonces, bueno. De en principio, el efecto que da es como un poquito más empolvado. Voy a ver si puedo quitar. Porque del tiempo que estuve maquillándome se me hicieron un poquito de pliegues en el corrector. Pero el efecto que deja es empolvadito, pero no excesivamente, ¿vale? Entonces, bueno, está bien. Ahora voy a coger la paleta más cálida. Voy a coger esta, me apetece. Y voy a coger este bronceador junto con este, ¿vale? Estos dos de aquí. Cojo un poquito de luz claro primero. Me pongo muy clarito, pero... Me pongo muy clarito, pero... Y ahora un poquito de locura. Es como muy, muy natural, pero es muy bonito la sombra que deja. Me ha gustado. Me ha gustado. El precio de estas paletas ronda los 80 euros, pero el producto en sí que viene normalmente en tres, en filas de tres, vale 50 y algo, si no me equivoco. Ahí pueden ver el bronceador. Y ahora voy a aplicar colorete y voy a coger, en este caso, este de aquí. Que es como un poco mezcla. Son como productos muy, muy sutiles. Y solo acariciando ya el rostro se ven súper bonitos. El colorete me gusta un montón. Porque son como muy, muy disimuladitos, muy... Creo que es que hasta en cámara poco se nota del colorete, pero ya les digo que son súper bonitos. Y ya por último, voy a coger de la otra paleta, de la doradita, este iluminador de aquí, que es el que yo llevo en el lagrimal. Y voy a aplicarlo en las zonas altas. Me hubiera gustado poner algo de base, pero es bonito, es bonito por sí solo. No son iluminadores, a ver, este por ejemplo creo que es el más potente de los que hay. Pero no son iluminadores que digas tú, wow, tipo Becca, muy pigmentados, tipo Jeffree Star, cosas así. No, son cosas como muy, muy... Son iluminadores como mucho más naturales. Pero aún así son muy bonitos y este por ejemplo es súper reflectante. Así que este me ha gustado. Y ahí pueden ver el rostro terminado. Así que ahora voy a pasar a los labios. Me voy a poner este labial de aquí, de los de Kiss Me, en el tono Pillow Talk. Y me lo voy a poner en los labios y ya mismo vuelvo. Estos labiales son súper cremosos. Estos labiales ya tienen vídeos sobre ellas. Son de una suscripción mensual de la línea de Life Glam. Y son súper, súper pigmentados, cremositos. Muy fáciles de utilizar. Y bueno, este no lo había puesto en el canal, así que aquí lo enseño ya en este vídeo. Así que me lo voy a terminar de poner. Y les termino, les enseño el look completo y mi valoración final sobre los productos. Bueno chicas, ya me he terminado de aplicar el labial. Como veis en los labios es súper, súper bonito el labial. Bueno, me voy a quitar ya la diadema que aparezco... no sé. Y bueno, voy a empezar por los productos. Lo primero, lo que me parece la marca en general. Creo que tiene los precios bastante, bastante altos. Es de bastante alta gama y tengo que decir que creo que de estos productos que he probado hay cosas que podemos encontrar en otras marcas con un precio a lo mejor no muy inferior, pero sí inferior, ¿vale? Por ejemplo, los coloretes, iluminadores y demás de Hourglass tienen una fama increíble. Y yo tengo que decir que no me he quedado tan sorprendida y que a lo mejor puedo preferir productos de rostro de beca, por ejemplo. Luego, la base. La base tiene muy buena fama y la verdad es que es muy bonita. Yo hoy, por ejemplo, tengo la piel bastante, bastante mal. Tengo la piel con bastante escamitas, con bastante resequedad. Y tengo que decir que me ha gustado. No es una base que no me guste. Sí, es verdad que yo ahora mismo tengo la piel un poquito peor de lo normal. Pero aún así ha cumplido bastante bien con su promesa. Se ve muy bonita y me ha gustado, me ha gustado. A mí la verdad es que me hubiera gustado mezclarla un poquito más con algo un poquito más shimmer, con iluminador líquido o con algo así, porque yo soy de pieles más jugosa. El primer. El primer ha sido un total acierto. No hidrata, entonces hay que preparar bien la piel, que a lo mejor yo la preparé bastante bien, pero como la tengo tanta mal, creo que necesitaba prepararla un poquito mejor. De todas maneras, el primer hace que toda la piel se vea muchísimo más lisa, aunque lo del tema de las arruguitas, yo tengo como unas primeras arruguitas por este lado y la verdad es que se me han remarcado un poco, ¿vale? No suelo... que no se suelen remarcar con las bases que normalmente utilizo con mis favoritas, así que con esta en este caso sí se me ha remarcado un poquito. Como les digo, el primer me ha gustado un montón para preparar la piel, para dejarla perfecta, porque cualquier base encima va a tener el trabajo muchísimo más fácil, así que el primer sí lo recomiendo un montón, aunque sea una mini talla para que lo prueben, ¿vale? Porque la verdad es que es algo carito y cariñoso. La base, la base también la recomiendo, si es verdad que a lo mejor para pieles deshidratadas, secas, no, porque si es verdad que va a remarcar pues esa sequedad, esa... y sobre todo por la consistencia que tiene, al ser en barra siempre va a ser eso, va a remarcar un poquito más porque es un poquito más densa, se aplica súper bien, eso sí me ha gustado muchísimo, el tono me ha encantado, el tono vainilla se acoge perfectamente a mi tono de piel, cubre bastante bien, yo no le pondría capa sobre capa, porque cuando he puesto capa sobre capa ya la zona se ha empezado a ver como un poquito más sobrecargada, también es verdad que es por el estado de mi piel ahora mismo, entonces tampoco recomiendo poner capa sobre capa, simplemente poner una capa generosa desde el principio. Se usa muy poquito producto, eso también me ha encantado, y el formato también me gusta bastante, así que la base también la suelo, la recomiendo, a lo mejor no para pieles tan deshidratadas como por ejemplo ahora actualmente la mía, pero es muy buena base y tiene una pinta bastante estupenda. Y ya por último los productos de rostro, como veis yo tengo las dos paletas y tengo que decir que los productos de rostro me han gustado. Yo no soy de matificar el rostro, entonces estos productos tampoco me encantan para matificar el rostro, pensé que me iban a dar más luz para eso, para sellar, no para matificar, perdón, para sellar el maquillaje pensé que me iban a dar más luz, el polvo en sí de sellar el maquillaje que utilicé, que era el más clarito, no me dio o no me aportó casi nada de luz, y me gusta más por ejemplo sellarnos los de Laura Mercier, que aunque sean más matificantes me dejan un aspecto más bonito a la piel. Entonces eso por una parte. Parte de bronceador, bronceador me ha encantado, me parece súper bonito, muy natural, pero muy elegante, me encanta. Me gusta un montón este producto como bronceador. Colorete también me ha parecido lo mismo, un bronceador muy elegante, muy bonito, muy femenino, y eso también me ha encantado. Y iluminador, no considero que sean los más espectaculares del mundo, pero son bonitos. No creo que sean como su punto fuerte para mí los iluminadores. A lo mejor alguien me estará escuchando y me querrá matar, pero para mí, para mi gusto, no son como su punto más fuerte. A mí me gusta más el bronceador, colorete y demás. ¿Opción de estos si los recomiendo o no? La verdad es que no, porque 80 euros por una paleta de estas, cuando yo tengo algunas de beca que salen 40 o 50 euros, y me hacen el mismo efecto con un acabado muy muy similar, incluso a lo mejor me gusta incluso más, no los recomiendo en ese caso. ¿Que las quieren probar? Perfecto, adelante, pruébenla. Yo, sinceramente, por ejemplo, recomiendo la que salió ahora con Chloe, con... ¿Cómo se llama? La amiga... Lo tengo en la punta de la lengua. Se me olvidó. Bueno, con esa colección, la verdad es que tiene muy buena pinta y es algo muy muy similar a esto de Hourglass, y el precio es mucho más reducido. Y les aseguro que yo tengo alguna de esas tipos de colecciones y me encantan. Así que, esa es mi opinión personal, ¿vale? Hasta el momento les recomiendo muchísimo el primer y la base para pieles no muy deshidratadas. Y... Y hasta ahí. Los polvos, pues, me han gustado. No digo que no, no digo que no sean buenos, pero no me parecen tan buenos como para pagar 80 euros ahí en una paleta. Y ya por último, los labiales de Kiss Me. Como les dije, esto es una suscripción mensual. Es de la línea Life Flam. Ya no estoy suscrita, pero aún así los productos son muy buenos y son muy muy bonitos. Este labial es Pilotalk y me encanta, la verdad. Es súper súper bonito. No lo había enseñado en el canal, así que ya lo enseñé por aquí y ya añadí un poquito más a esta colección. La suscripción mensual vale 20 dólares, envían internacionalmente y el producto está muy muy bien y todos los meses vienen tonos diferentes. Así que nada más, chicas. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este vídeo. A mí la verdad es que me ha gustado bastante hacerlo, probarlo y bueno, si alguna pregunta, esta es la Beauty Blender Rosita, ¿vale? por si alguna me pregunta qué, a lo mejor preguntan con qué producto me lo he aplicado y la verdad es que, bueno, no me gusta tanto como la negra, pero está bastante bien. Así que nada más, chicas. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Un beso súper fuerte. Bye.